Estoy en Doctor en Casa y adjunto al Dr. Osvaldo Peñalosa, odontólogo que nos acompaña en el programa. Gracias a Osvaldo por estar hoy día con nosotros en Doctor en Casa. Gracias por la invitación. Osvaldo, hay un problema en el área dental, en el área oral, que yo creo que es bastante desagradable. Y digo desagradable porque cuando dos personas empiezan a hablar y una empieza a percibir que el otro tiene un aliento que es malo. Hablamos de halitosis, mal olor en tu boca, ¿no? Se produce ya una distancia, esta persona puede pasar vergüenza. Y yo creo que a más de uno alguna vez le ha complicado esto. Le ha complicado porque lo ha tenido o le ha complicado porque no sabe cómo decirle al otro Osvaldo, sabes que de verdad parece que tienes algún problema. Para poder ir entrando en materia y definiendo el tema de la halitosis, ¿por qué una persona puede tener mal aliento en su boca? Sí, para ponerlo en contexto, uno definiría la halitosis como un mal aliento en general. Y la mayoría de las veces este mal aliento es por una causa que está dentro de la boca. Porque también hay otros mal alientos relacionados con alguna enfermedad o con gente que come alguna cosa, aliño o algo muy contentado. El ajo, por ejemplo, de repente que es muy fuerte. Pero la mayoría de las veces de esta condición, porque uno no podría decir que es una enfermedad. Claro. Es una condición que es muy prevalente. Se habla que una de cada tres, una de cada dos personas la tiene. Probablemente todos la hemos tenido en alguna oportunidad, cuando nos acostamos sin lavarnos los dientes o alguna cosa así. Entonces, es una condición que es muy prevalente. Y la mayoría de las veces esta causa está dentro de la boca. Y algunas causas tienen que ver con patologías y otras veces más bien tienen que ver con hábitos. Entonces, por eso es que es súper importante ver cómo uno puede abordar este tema, tanto a nivel personal, ya sea porque a uno le toque o porque a la persona que está cerca tuyo, en tu familia, a tu pareja, en tu trabajo, cómo poder acercar y también ayudar a los que están al lado tuyo. ¿Qué hay detrás de esto? Detrás de la litosis podría haber, por ejemplo, alguna enfermedad. Podría haber alguna gingivitis. Podría haber algún proceso infeccioso, por ejemplo, a nivel de las encías, que estuviese dando señales de alerta a través de este mal aliento. Sí, para entenderlo y ponerlo un poco en contexto, ¿cuál es la causa de la litosis? Uno podría decir que la mayoría de las veces se debe a una producción, ya, de unos compuestos volátiles, producto de bacterias. Entonces, todas las condiciones dentro de la boca, ya sea de enfermedad o no de enfermedad, que propendan a aumentar la cantidad de estas bacterias o facilitar que estas bacterias se reproduzcan, va a tender a producir a la litosis. Desde ese punto de vista, evidentemente que las personas que tienen problemas, la vencida, ya sea gingivitis, periodontitis, van a tener problemas de la litosis. Los que tienen caries, personas que tienen malos hábitos higiénicos, van a tener problemas de la litosis. Y además está todo el tema de hábitos que tiene que ver con la alimentación, con la hidratación, ¿ya? Gente que se salta a las comidas en mucho tiempo, porque uno llega corriendo al estudio y no alcanza hasta almorzar, y pasa mucho tiempo con ayuno, se tiende a producir la litosis. Pero eso, déjame tocar ese tema, Osvaldo, pero eso va más orientado al tema de la hidratación. ¿Y por qué te quiero ir a ese tema? Porque pasa, tú puedes tener muy buenos hábitos higiénicos, sea dental, cepillo, soy muy riguroso en eso, pero en la noche, ¿no es cierto?, hay una menor producción de saliva, al día siguiente, ¿no es cierto?, la boca tiende a amanecer de un olor que es más fuerte, y eso, y hay un tema también ahí de hidratación, entonces, ¿por qué se produce ese efecto? Tiende a amanecer con un mal aliento, porque durante la noche se tiende a producir una sequedad bucal, ¿ya?, la sequedad bucal propende a que estas bacterias aumenten en cantidad, entonces, todo lo que produzca sequedad bucal, el fumar, por ejemplo, el tomar alcohol, las personas que ocupan aparatos protésicos, testos removibles y que no se los sacan durante la noche, todo lo que produzca sequedad bucal, y durante la noche la boca se seca, yo cuento una cosa personal, yo estaba con una rinitis, por ejemplo, y no podía respirar por la nariz, y el otro día amanecí, pero la boca completamente seca, entonces, todas estas condiciones de repente que a uno le tocan, que propenden a sequedad bucal, sequedad bucal va a tender a producir halitosis, y también depende del periodo que uno esté dormido, entonces, por eso es importante, sobre todo, los cuidados diarios, pero también antes de acostarse. Hablábamos en algún minuto, no me acuerdo con algún odontólogo, la lengua era como una gran laguna, y que siempre tenía que mantenerse muy hidratada, que habían bacterias, y que mientras tus niveles de hidratación fueran buenas, estas bacterias como que quedaban sumergidas, y en el fondo evitadas que tuviese mal aliento, de ahí la importancia también, de uno, la hidratación, y lo otro, el aseo lingual también, el poder tener también dentro de esto, el asear nuestra lengua. ¿Qué opinas de eso? Como una forma también de ayudar a disminuir, quizás, el mal aliento, antes de entrar a la patología, a las caries, a las enfermedades que lo vamos a abordar. Sí, sí, en realidad la lengua es un reservorio, prácticamente, de bacterias, sobre todo la parte más posterior, y la mayoría de los pacientes y las personas tienen el hábito de cepillarse, pero no tienen el hábito de limpiarse la lengua. Entonces, es muy característico ver los pacientes que van a la consulta, por ejemplo, y que pasan antes de entrar a lavarse los dientes, los dientes limpos y la lengua es aburral, porque no existe el hábito. Entonces, nosotros de alguna forma tenemos que crear el hábito de que la lengua hay que limpiarla, y por eso es que muchos cepillos, hay algunos limpiadores linguales que vienen que se compran aparte, pero hay muchos cepillos ahora que por la parte de atrás viene como un aparatito. Sí, más rugosa. Más rugosa, y que uno con eso se raspa un poquito la lengua. ¿Lo podría hacer suave con las cerdas del mismo cepillo? Lo podría hacer suave con las cerdas, con poca pasta, porque en el fondo aquí no se trata de pasta dental. Claro, en el fondo es arrastre, arrastre la suciedad. Sí. ¿Cómo lo debería hacer? ¿Hasta dónde? ¿Hasta casi el dorso de la lengua? ¿Cómo, para explicar a la gente cómo hago un buen aseo lingual? En términos generales, lo más atrás que pueda, siempre y cuando no produzca, no estimule el reflejo de la náusea. Claro. ¿Ya? Sin pasta. Sin pasta. Ojalá sin agua, o con muy poquita agua. Y obviamente que en forma regular, en la medida que las personas lo aguan regularmente, en la mañana, en la noche, o con cada cepillado, también uno va generando el hábito, porque parte, parte de la litosis, de este paraliento que se produce, tiene que ver por hábitos inadecuados, o por falta de hábitos, que producen esta proliferación de estas bacterias que producen este dolor. Y tenemos que insistir en esto, cepillado, ciertas interdentales, ¿no es cierto? Un buen aso dental, también entre cada pieza dental, eventualmente jugatorios bucales, nos podrían ayudar a controlar. Porque mucha gente también dice, voy a controlar la litosis, y bien con el jugador bucal y todo, pero no es lo más importante, digamos. No, lo más importante en el caso de la litosis, es obviamente que determina cuál es la causa. ¿Ya? Y el problema de esto, que es difícil, porque la mayoría de las personas no se da cuenta que tiene la litosis. Y las personas que se dan cuenta que puede ser el otro, es complicado acercarte a alguien, decirle, oye, estás con mal aliento. Claro. Es muy complejo. Entonces, ¿cómo el círculo que rodea a esa persona, en su casa, su pareja, su familia, en la parte laboral, se acerca a esa persona? Entonces, determinando la causa, es más o menos lo que uno puede hacer. De las causas médicas, Osvaldo, se llama las causas médicas, las caries, una caries, ¿no es cierto? La gingivitis, que es la inflamación de las encías. La periodontitis. La periodontitis. ¿Qué pasa con las personas que en sus amígdalas, en las criptas de la amígdalas, van produciendo, van acumulando comida que se va, en el tiempo va llenándose de bacterias, se transforman a los toncilolitos, que se llaman. Son como unas piedrecitas que se forman ahí. ¿Eso también puede ser causa de la amígdalas? Eso también puede ser causa de la amígdalas. Y es más frecuente personas que tienen amígdalas de repetición, eso sí que para una persona normal es casi imposible poder limpiarse de eso, entonces, obviamente que requiere una evaluación médica, ya desde ese punto de vista. Pero en general, la mayoría de las causas de la amígdalas tienen un tratamiento que es bastante... Las personas que han producido toncilolitos y que de repente le van saliendo, ¿no es cierto? Que raspean un poco y le sale un toncilolito, por ejemplo. ¿Para eso no hay un tratamiento directo, un jugatorio, o algo que pueda ayudar a ir limpiando? Hay ciertos enjuagues específicos que ayudan a la litosis. En términos generales, uno puede decir que todos los enjuagatorios que tienen clorexidina van a ayudar al tratamiento de la litosis. Correcto. No tiene mucho sentido enmascarar el olor porque es típico que la gente dice, hoy no, yo ando con unas pastillitas de menta, pero en el fondo lo que uno hace es enmascarar el olor. Es como si uno no se baña y se echa perfume, en el fondo no es esa la solución. Correcto. Aquí es más o menos lo mismo. Pero si lo enjuagues, lo enjuagatorio, y mejorar las medidas de higiene, esa es como la condición básica para la litosis. Podríamos decir, medidas de higiene, profundidad de higiene, ¿no es cierto? Esto cepillado mañana, tarde, lo mínimo, mañana y noche, perdón, y sobre todo la noche que es muy, muy importante. Respetar las comidas, los horarios de las comidas. Horario de las comidas. La hidratación. Hidratación, súper importante. Hidratación, seda dental. Cuando alguien tiene dudas, por ejemplo, si tiene alitosis o no, hay un test que uno lo puede hacer o más que un test, es una prueba que ayuda a pasarse seda dental y olerla. Ah, perfecto. Si tú hueles, tú vas a decir, entonces, eso multiplícalo por 32 espacios entre medio. Exacto. Y tiene una, una, una. Fíjate que es importante y recalcar eso, el aseo dental debe incluir seda dental. Debe incluir. Yo soy enfático en eso, debe incluir seda dental de todas maneras. Osvaldo, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias por la invitación. Por supuesto, por estar doctor hoy día con nosotros y agradecer también a Dermaline. Si usted quiere conocer más y hacer más preguntas, a lo mejor quedó con algunas dudas, Osvaldo, de repente, ¿por qué no? También las puede hacer directamente a la página de Dermaline, Dermaline, www.dermaline.cl Ya veré a usted en primer plano allá. Gracias. Muy bien. Dermaline.cl Así que felices de contar con ustedes. Nosotros seguimos avanzando, seguimos con más doctores en casa. Los invito a ver lo que sigue a continuación. Un tremendo tema que usted estoy seguro le va a interesar muchísimo. Pausa y volvemos. ¡Gracias!